El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Todos tienen huevos de pascua y yo no, hasta se me antojaba un huevo de chocolate Ya se voy a robar un huevo de pascua a una persona Gombalde que es esa cara que tienes Callate de que me des el huevo de pascua No es mio no te lo voy a dar Damelo el huevo de pascua porque no tengo dinero No 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 me lo quites el huevo de pascua No 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 me lo quitaste Ya tengo el huevo de pascua Te robaste un huevo de pascua a una persona Gombalde estas castigado por un mes